Hola mis vidipines, ¿qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Hoy os traigo mi comprita del Mercadona y del Lidl. Mil gracias de verdad por aconsejarme ir al Lidl porque estoy descubriendo productos que nos están gustando mucho y que están fenomenal de precio. Vamos a ir probando diferentes productos para ver cómo nos va yendo, si nos gusta o no nos gusta y ya os voy contando qué tal con ellos. Empiezo primero por la comprita del Mercadona. Mirad, hemos comprado leche entera asturiana. Nosotros normalmente le compramos a Nora Puleva, pero es que no había, así que decidimos coger esta que la pruebe a ver si le gusta. Dos salteados de pollo. Aquí en la cena son súper socorridos. Turías verdes, de estas planitas. Filetes de pavo, estos, 6,56. Dos paquetitos de salchichas de estas de leche que ya os dije que se las hacían ahora para la cena y le pirro. Bacalao dorado, hemos cogido dos paquetes. Nosotros para la cena también lo solemos hacer mucho, sobre todo para mi madre y para mí porque a Jaime el bacalao no le gusta. Hemos comprado nuestra leche, esta desnatada, que es la que usamos. Hemos comprado el cartón grande, este que viene en 12 cajas. Aquí, pechuguita de pollo. Dos bandejitas de pechuga de pavo. Yo por las tardes me suelo hacer un sándwich y utilizo más que la de pollo, la de pavo. Por eso hemos cogido más cantidad. Hemos cogido también aceite de dulces de almendras. Me estoy dando en la barriguita con él, ya lo sabéis, con él y con la, a ver si llego, cajita de nivea. Intento darme dos veces al día, pero la verdad es que me está costando. Me doy una vez al día, o bien con uno o bien con otro. Procuro ir alternando uno u otro. Claras, de estas que vienen en 30, yo se os digo la verdad, no las he llegado ni a probar. Esta la suelo consumir Jaime. Tomatitos, ya sabéis que no hay compra que vaya que no compre tomate. A mí me encantan. De fruta también peras, peritas. Y manzanas. Hemos cogido también yogures, un pack de 4 para Nora, porque últimamente no le están gustando mucho los yogures. Nos está costando un montón de trabajo que los coma y eso que a ella antes le encantaban, pero ahora están de capa caída. Por fin hemos encontrado estos yogures que son los que consumimos nosotros. Han estado un montón de tiempo sin venir al Mercadona este pack de 12. Y ahora, cuando fuimos ayer por la tarde, los vimos por fin. Huevos. 24. Nosotros siempre cogemos el pack grande, porque nosotros en casa consumimos mucho huevo. Que si tortilla, que si bacalao, que si huevo relleno. Barritas. Barritas energéticas, que las ha comprado Jaime y se las ha comido ya, mirad. O sea, que debe ser que le han encantado, porque las compramos ayer por la tarde y hoy por la mañana ya no quedaban. Me imagino que le han debido de sentar fenomenal, porque para comerse las tres unidades del tirón. Aunque yo sí suelo hacer cosas de estas, de comerme de una sentada un montón, pero él es más cauto en esto. ¿Qué más por aquí? Esto también para él. Son tortitas. Son tortitas de arroz casera. Y también hemos comprado las toallitas. Estas quitagrasas para la cocina. Las usamos mucho. Quedan fenomenal. Las pasas por el microondas, por el horno. Y la verdad es que quedan muy bien. Y estas las vamos a probar por primera vez. Estas son para el baño. Nuestro baño tiene lo que es el lavabo azul y se mancha enseguida. En el momento que le cae una gota de agua, se queda ya la señal. Tienes que tener un montón de cuidado, porque si no siempre parece que está sucio. Entonces estamos siempre dándole compaño. Y las vimos ayer y decidimos comprarlas. Ya os diré a ver qué tal. Y estos yogures de gelatina. Estas alpas aquí vienen 6. Se los abrimos ayer a Nora. Y le dimos uno y no le gustaron nada. Me los tendré que acabar comiendo yo. Y que más... Ah, más frutitas. Que se me pasaba. Mandarinas. Aquí. Vienen 2 kilos de mandarinas. Y naranjas. 3 kilitos de gran naranja. Filetes de lubina. Hemos cogido también. Y bueno, toda esta compra nos ha costado exactamente 67,25. Más 3 bolsas que hemos tenido que comprar. Que se nos han olvidado para no perder costumbre. Yo creo que solamente me he acordado una vez de coger bolsas. En el primer vídeo que grabé y de casualidad. Ahora os voy a enseñar la comprita que he hecho en el Lidl y lo que nos ha costado también. Del Lidl hemos cogido tarritos de estos de frutas para Nora. Hemos cogido... Mirad. Dos... A ver si encuentro el otro. De frutas variadas. De estos dos. Y otros dos diferentes. Uno de selección de 3 frutas. Y otro de... Eh... Yo cuando me di cuenta ya la estábamos embolsando. Y bueno, como ven... Luego le digo a él que si se ha comido ya las barritas en una tarde. Pero yo con el chocolate, 3 cuartas de lo mismo. Pan para hamburguesa. Pan para hamburguesa. Hemos cogido también este pan familiar. Mirad. Llevaba el 30% de descuento. Estas galletitas mini de chocolate para Nora. Ya las ha probado también y en principio le han gustado. Estas para Jaime. Mirad. Le delata. También las ha probado ya. Como veis nosotros no tenemos paciencia y que nos gusta comer también. Entonces bueno. Eso tampoco es malo. Hemos cogido estas hamburguesas. Merluzas y gambas. Hemos cogido dos paquetes. Las vamos a probar a ver qué tal. A ver si nos gusta. Parece que tienen buena pinta. Por aquí filetes de merluza. Salmoncito. Trucha. Y vamos a probar esto también. Son bolitas de merluza rebozadas. A ver qué tal están estas. Espero que las hamburguesas esas de pescado y las bolitas de merluza nos gusten. La verdad es que tienen buena pinta. Pero bueno. Veremos a ver. Y lejía. El bote grande de lejía. Y bueno. Esta ha sido la comprita del Mercadona. Y nos ha costado. A ver. 39,26. Nos ha costado todo esto. Así que bueno. Esta ha sido nuestra compra del Mercadona y del Lidl. Como veis del Lidl. Hemos cogido algunos productos nuevos. Como las hamburguesas. Y las bolitas de merluza. Del Mercadona también. Los yogures estos de gelatina. Que se los día noche a hora. Y no le han hecho mucha gracia. Seguiremos probando productos nuevos. Y os diremos qué tal nos va. Si nos gustan o si no. De momento hasta aquí ya el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Ya sabéis. Un super like. Y compartir con toda la gente que queráis. Y os mando un besazo enorme. Ya sabéis. Para estar al día de los vídeos que voy subiendo al canal. Os suscribís. Y espero veros en el siguiente vídeo. Chao.